Oye, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Ahí gastando el tiempo. Es lo que hay que hacer, gastar el tiempo, que esto está, que está arruinado todo, que está arruinado todo. ¿El qué? El país, que está arruinado. ¿Quién eres? Vamos a ver, si es que no se te puede decir nada, hombre. Escucha. ¿Qué? ¿Qué es lo que haces? Pues gastando el tiempo. Pues si estás gastando el tiempo, estás haciendo lo mismo que yo, gastando el tiempo. Vamos a ver, ¿tú vas a salir a bailar con la hija del tío Genaro? Que no sé quién es el tío Genaro. Bueno, pues te lo digo porque es que está pillada ya ella. No entiendo nada. No entiendes porque no quieres. Pero que me digas quién eres. Que si vas a salir a bailar con ella. Que no. ¿Por qué? Porque no tengo ganas de bailar. Pues escucha, se lo tendrás que decir a Marcelino. ¿Estás ahí? ¿Qué? Que si estás ahí. ¿Que quién eres? Que si vas a salir a bailar. Dígame. Oye. Oigo. ¿Qué qué haces? Cosiendo. ¿Y qué coses ahora? Unos calcetines. ¿Y eso por qué? Porque están rotos. Pero chico, pero vete aunque sea el chino y compras unos. Dígame. Oye. ¿Qué? Oye. Que si me oyes. Que sí. ¿Estás ahí que no coges el teléfono? Pero si no te... Sí, a ti sí te oigo. ¿Quién eres? Vamos a ver. Que es que te he estado llamando y no coges el teléfono. ¿Qué? ¿Quién eres? Quinta un poco más que no te oigo. ¡Eh! ¡Dime! ¡Eh! ¿Quién eres? Pásame con Marcelo, anda. Se ha equivocado. Aquí no hay ningún Marcelo. Anda, anda. Pásame con ella, anda. Con María Ángeles. Que no está ni María Ángeles ni Marcelo. Que se ha equivocado. Vamos a ver. Dile que soy el hijo del tío Cuquillas. Pero usted se ha equivocado. Que aquí no vive ninguno. Pero muchacha, pásame con ella. ¿Qué estás hablando tú? Dígame. Oye. Que no se escuchaba bien. Vamos a... Escúchame. Escúchame. Si no escuchas. Que va para allá lo del paquete. Que va para acá un paquete. Que viene un paquete. ¿Pero de quién es el paquete? Pásame con María Ángeles. Si toca hablar con ella. Dígame. Espérense un momento. Yo no le puedo basar con María Ángeles porque aquí no vive ninguna María Ángeles. Pero muchacha, ¿qué está hablando con ella ahora mismo? Si se acaba de poner. Se ha equivocado usted de número porque aquí vive Rosalía y... Pásame con Rosalía. Pásame un momento con ella. Pero si no es María Ángeles. A ver, ¿a quién está...? Pero vamos a ver. Vamos a ver si nos centramos. Pásame con ella. Si es que hay mucho ruido aquí en la fábrica. Pero escúchame que yo no le puedo mandar con María Ángeles porque en María Ángeles no hay ninguna. Mírala. Si la acabo de escuchar ahora, dile que se ponga. Pero si la que tengo a mi lado se llama Rosalía, que es mi madre. Pero pásame con ella. ¿Se llama Rosalía? Pero pásame con ella. Venga, dígame. Oye. Dígame. Vamos a ver que me pones aquí que no sé quién es y que va para allá el mensajero para llevar la mercancía. ¿Pero qué mercancía? Que van a llevar los marcos de la puerta. Yo no tengo que poner marcos en puertas de nada. Te lo digo porque es que está Marcelo esperándote en la plaza. Pero si Marcelo yo ni sé quién es. Es que hija mía, he estado llamando toda la mañana que estabas en la peluquería y digo... Uy, en la peluquería. Yo no he estado... ¿Cómo que no? ¿A quién llama usted? Vamos a ver si nos centramos. María Ángeles, esta mañana cuando te he llamado, iba a salir el camión con la mercancía. Pero si aquí no me tienen que traer mercancía. Se ha equivocado usted de nombre. Mira que sois, ¿eh? Hola, muy buenos días. Le llamo de aquí, de la compañía de seguros de... Sí. Sí, buenos días. Tenemos una valoración referente a un radiador que perdía agua de baño, ¿verdad? Correcto. Bien, ¿el perito qué fue a hacer la valoración que le comentó? El radiador no me lo cubrían. Correcto. Me cambió las válvulas y demás, pero el radiador no lo cubrían. El radiador es tuya pendiente de ponerlo yo. Vale, perfecto. Es que me había comentado algo de que habían hecho un parte de siniestro referente a que usted quería que se la abonara o algo había dicho así que no ha quedado muy claro. No, no, no. A mí me dijo el chico que debía estar antes de no lo cubría. Luego le pregunté si él me lo podía poner. Me dijo que no. Que llamara yo a un fontanero porque él no podía ponerme. Pero me dijo que yo no puedo ponerlo. Dice, pues te voy a... Vale, pero entonces... Me puso las válvulas que se me cubrían. Me las cambió y me las puso no porque también perdían. Me dijo, yo te pongo las válvulas que también están perdiendo. Que eso sí entra en el seguro. Es que aquí tengo una factura que nos ha pasado, digamos, la persona que fue de fontanería que trabaja con nosotros, pero aquí hay una factura que nosotros no podemos hacernos cargo de ella. ¿Por qué? Es visita y traslado porque son independientes a nuestro seguro. Yo no llame a ninguna empresa independiente. Sí, sí, pero la persona que ha hecho ese servicio de usted no está, digamos, con nosotros contratada. Quiere decirse que fue un servicio de urgencia que mandamos para usted. Pero es que yo no he pedido ningún fontanero de urgencia. Sí, usted pidió un fontanero que rápido que viniera para la casa. No, de cada acto de urgencia lo han puesto ustedes. Yo no he dicho nada de urgencia. No, no, nosotros no ponemos nada, señor. No, yo no he puesto nada de urgencia. Yo en ningún momento les he dicho que tengo urgencia. Yo no di un parte. No quiero venir a urgencia. Sí, pero señor, cualquier parte que da usted que va relacionado con agua y que está... Sí, pásemelo, que le da el recibo. No hay ningún problema. No, caballero, ¿no hace falta que se ponga así? Sí, sí, claro. Es que me están diciendo unas cosas que yo no he dicho. Pero vamos a ver, caballero, si usted ha llamado porque tiene una pérdida de agua, nosotros lo que comprendemos es que es una urgencia. Yo no estoy diciendo que me tirara el agua por ningún lado. O sea, simplemente estaba roto y que perdía el goteado. No, no, perdóneme, caballero. Aquí hay un... Se lo puedo mandar por... Sí, sí, no, no, pásemelo, pásemelo, que me ha dado de baja del seguro. No se preocupe que me ha dado de baja del seguro. No se preocupe. Pero que me parece muy bien que se marche usted el seguro, pero usted no diga que somos unos mentirosos, caballero. No, es que yo no he pedido ningún fontanero de urgencia. Eso lo han dicho ustedes. Pero señor, que tenemos aquí cogido... Pero ¿qué lo he dicho? Pero ¿qué lo he dicho yo a ustedes? Saca la grabación, a ver si yo he dicho que es de urgencia. Saca la grabación. Pero caballero, ¿quiere usted escucharme, caballero? Sí, yo tengo un parte de incidencias donde pone que usted llamó diciendo que había pérdidas de agua. Sí. Las pérdidas de agua nosotros en el seguro las tenemos caracterizadas porque tenemos que llamar a un fontanero de urgencia para que no haya ningún tipo de problema. O sea, ¿yo les he pedido un fontanero de urgencia? No. Entonces, ¿por qué usted no le ha pedido? Pero caballero, que nosotros mandamos por formación profesional un fontanero de urgencia por si hay un problema de una rotura, caballero. Usted no sabe cuya tubería. Pero mira, que sí, que pásenme. No, pero mira, perdónenme un segundito. No quiero discutir con usted, pero es que son ustedes como son, caballero. Joder, pues... Vaya usted del seguro, ya está. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y si vamos a captar a otro cliente? Hemos mandado un fontanero y está encima usted protestando. Que lo pase. Ya está. ¿Qué pasa porque devuelva el recibo? Soy ignorante. ¿Qué eres un ignorante? No se empieza a pasar conmigo porque igual puedo tener problemas, ¿eh? No, no, problemas no. Es que me está usted cabreando, caballero. Pues cabrese. Es usted un cantamañanas, caballero. Sí, sí. Que ya vale, ya de tanto abuso en el seguro, oiga. Vale, me va a ser estupendo. Estamos amenazando que nos marchamos del seguro. ¿Qué se cree? ¿Que vamos a cerrar la compañía porque usted se marche? No, por supuesto que no. Le hemos hecho un carácter de urgencia. Hemos mandado un fontanero por si había un problema de rotura. Y encima me paga usted con este tipo de conversación. Hombre, por favor, no se usted engañan, hombre. Le paso de tal manera su momentito con incidencias. Vale, vale, pásame. ¿Será posible? Amor. ¿Cómo se llama? Amor, que soy yo. No te usan. ¿Cómo me estás imaginando que le estaba sonando la voz de Isidro Montalvo? Fíjate por dónde. A mitad de conversación. Luis, ¿cómo estamos? Hola, buenas. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena de Alquetestiga, estando una broma de parte de tu chica. Te había escuchado un montón de veces y me estaba sonando tu voz. Venga, un abrazo grande. Hasta luego. Adiós, Isma, bonita. Hasta luego. Venga. Chao, 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 chao. ¿Dios? Mira, le llamo de aquí, de la dirección del Festival de Alqueteser celebró en Cádiz. Sí. Vamos a ver, tenemos aquí una incidencia de un vehículo que salió del recinto del parking, donde lo tenemos con la matrícula 0RX. Sí. En las grabaciones que tenemos del parking salía usted acompañada, digamos, del señor Manuel, ¿verdad? Sí. Es que el parking no está abonado. Nosotros pagamos la entrada con el parking. Pues aquí hay una cuenta de parking que tienen que abonar ustedes, ¿eh? ¿Y cuánto dinero es? Pues le cuento. Según lo que me ha mandado ahora mismito la dirección del Festival, son en total, espere un momentito. María Luisa, por favor, dame la factura del vehículo que se marchó sin pagar del 04X. Está encima de la carpeta azul. Esa, esa de ahí, tráetela, por favor. Gracias. Ya la tengo aquí. La factura son 435 euros por no haberse abonado en su momento, ¿eh? Perdona, pero que no hemos abonado, ¿qué? Que yo lo pagué, que yo lo cogí todo. ¿No sé que se hayan equivocado? No, 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 nos equivocamos. Lo que sí le digo, señorita, es que estamos harto de tanta mentira. Perdona, que me está llamando mentirosa. No, mire, yo no la estoy llamando mentirosa, pero me está usted... Si me está llamando... Entonces yo le tengo que pagar 500 pavos, ¿no? No, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a cargarle en el número de cuenta que tenemos registrada de usted, vamos a cargarle los 435 euros. Si tiene usted algún problema, haga usted una notificación a nuestro correo que le voy a dar ahora y usted se pone en contacto con nosotros. No, por supuesto, y como me faltan 400 euros de la tarjeta, sin haberlo verificado, primero yo con la entrada, que yo lo pagué todo, es que estoy segurísima. Y voy a mirar todo lo que tengo que mirar para demostrarle que yo lo pagué. Pero que le vuelvo a repetir, si usted no tiene ningún problema, me refiero, si usted sabe que ha pagado el parking, cuando nos presente esa factura, nosotros le devolveremos el dinero en 60 días. No, no, es que yo estoy pagando un piso, estoy pagando agua, estoy pagando luz. Y a mí que me quite 400 euros de la cuenta y devolverlo en 60 días, no me vale. No, vamos a ver, señorita, las leyes no las hace usted, las hacemos nosotros con empresa. Vale, pues la empresa que sepa que lo voy a denunciar. Vale, pues usted denuncia y haga usted lo que tenga que hacer. Lo que no tiene que hacer usted primeramente es amenazar cuando se ha marchado usted sin pagar un parking. Eso para empezar. ¿Que yo no me he marchado sin pagar un parking? Sí, eso para empezar, que tiene usted mucha cara. Sí. ¿Perdona? Sí, usted tiene mucha cara. ¿Perdone? Sí. ¿Me está faltando el respeto? No, yo no le he faltado. Sí, me ha llamado mentirosa y me ha llamado caradura. No. Yo no le he faltado el respeto en ningún momento. De hecho, yo voy con las cosas por delante. Espera un momentito, espera un momentito. María Ángeles, estoy hablando con la lista esta que dice que se había ido de tal, que tiene la factura. Es una lista y una cuentista que no te puedes imaginar. Sabe que la conversación la estoy grabando, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha grabado usted? ¿Qué? La conversación que hemos tenido. Bueno, pues me parece perfecto. Para poder demostrar, a ver quién ha llamado mentirosa, lianza y caradura. Cuando yo no le he faltado el respeto en ningún momento. Bueno, yo simplemente le digo que en estos festivales lo que está ocurriendo, se están marchando ustedes sin pagar los parkings. Que yo no me he marchado sin pagar el parking. Sí, que estaba usted muy chula cuando salía usted en el coche. Sí, riéndose con su novio. Sí, que lo tenemos grabado. Parece patética esta situación. Sí, le voy a pasar de todas maneras un momentito en el departamento de facturas, porque yo con usted no quiero seguir hablando. ¿Me puede llamar dentro de cinco minutos? No, 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 le paso un momentito porque yo con usted no hablo. Fea, fea. Ahí va. Vamos a llamar a otra vez. Oye, que te ha entrado. Oye, ponte tú como que no sabes nada. Venga. Dígame. Paula, que te estaba llamando y se le comunicaba. Manuel, Manuel, la que se ha liado. Es una broma. Ella me paga de loco. Ella me paga de loco. Ya te he visto, si te he escuchado en todo momento. Oye, me está pasando una p***. ¿Sabes lo que pasa? Que como nos fuimos y no le pagamos los cinco euros. A mí me lo vas a contar, a mí me lo vas a contar. A mí me lo vas a contar si yo he puesto la historia en seguida. Dígame, me creí que se había ido acumulando de loco. Ya te he dicho que tenía grabada la conversación, que lo iba a denunciar. Paula, cariño, que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Vial, que te estamos Bueno, vamos los dos a dar una vuelta, sí. Venga, pues un besito grande a los dos. Hasta luego. Venga, pareja. Chao, 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 chao. Dime. Hola. Dime. Buenos días. Buenos días. A ver, ¿quién es ahora? ¿Quién es usted? Ya te digo que es Luciano. A ver, ¿qué pasa? ¿Quién eres? Que te corto rápido. Vamos a ver, vamos a ver, caballero, que es que está usted muy nervioso. Buenos días. Dime, dime. No, vamos a ver. No, que es que estamos de aniversario con lo del teléfono. Dime. Dígame. Hola, buenos días. ¿Quién eres? No, es que estamos de aniversario de la compañía, por eso la llamamos para felicitarla. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bien. Sí, bueno, pues nada, cumplimos 180 años ya, ¿eh? ¿Pero de qué va esta? No, de que estamos de aniversario. Estamos de aniversario y... ¿Pero de teléfono? Sí, de la compañía en general, somos de cables, de esto. Pues nada, estamos cumpliendo 180 años, me imagino que como usted es buena clienta. Sí. Hola, muy buenos días. Estamos de aniversario de la compañía, de la telefonía. Sí. ¿Qué tal está? Muy bien. Está usted bien, ¿no? Sí bien. No hay ningún problema con el teléfono ni nada, ¿no? Nada, todo muy bien. Es lo más importante que tenga usted, digamos, esa confianza y sobre todo la cercanía con nosotros, porque ya en el fondo somos una compañía, pero en el fondo, como nunca tenemos la oportunidad de conocerles a todos ustedes, porque lo estamos haciendo de esta manera, ¿no? Dice Dolores, que... Bueno. Sí, ¿y qué? ¿Qué más que nos cuenta? Pues nada, todo está bien. Sí, ¿no? Es decir, que me refiero a que lleva usted su vida bien, que está usted contenta y todo, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, perfecto. ¿Cómo va la cosa por lo demás? ¿Bien? Bueno, bien, todo. Bueno, no es importante eso. No están las cosas muy bien, pero bueno. Sí, es como estamos todos. Ya le digo que la compañía nos está diciendo. Lo importante es que los clientes estén a gusto y que estén campechanos y que estén cercanos. Es lo más... Sí, 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 sí. Pues nada, de todas maneras, como cumplimos 180 años, estamos de enhorabuena. Estamos con mucha felicidad dentro de la compañía. Y le vamos a cantar una canción, si no le importa. Bueno. ¿Vale? ¿La canción de Despacito la conoce usted? No. Ah, pues se la voy a poner un momentito, ¿vale? Soy el operario 464, ¿de acuerdo? Vale. Quédese escuchando, por favor. ¿Cómo se llama usted? Cristina. Cristina. Cristina, estás ahí, ¿verdad? ¿Me escuchas? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Oye, he llamado a Cristina y que está contenta con nosotros. ¿Verdad, Cristina? Muy bien. Sí. Ella no tiene problemas en el teléfono. Nada, no tengo ningún problema. Ella está contenta igual que nosotros, ¿verdad? Vale. Sí. Ella lleva mucho tiempo con nosotros, ¿verdad, Cristina? Mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho tiempo. Sí. Pero tú eres encantadora. Muchas gracias. Sí. Y yo te llamo por si tienes algún problema. Como operario yo te deseo que sigas con nosotros en la compañía. Ahora, contratito, 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 que sigas con él, contratito, contratito, con nosotros. Sí. Ahora, repítelo tú, contratito. No, me da vergüenza. No pasa nada, Cristina, no te ve nadie. Venga, Cristina. No, que contratito. Venga, dilo tú. Que me da vergüenza. No pasan las muchachas. Bueno, que me voy, que se me va a... No, que me echan, que me echan aquí, si no, contratito, contratito. Venga, dilo tú. Venga, un poquito. No, contratito. Contratito. Del telefonito. Sí. Mire, si me va el perro, ¿qué viene mi hija? Que se ponga su hija. Que no, que no, que no. Que me voy. Pero, ¿qué está haciendo de comida? Dígamelo. Ay, madre mía. ¿Qué hace? Que me voy, que me... Ay, madre, que se me quema. Contratito, que se te quema la comida que viene tu hija. Venga, ¿qué? Que viene la comida que oye, lentejitas. Que viene la comida que viene tu hija. Bueno, muchísimas gracias. Cristina, contratito. Ay, Cristina.